Si derivado de este incremento, contagios, hospitalizaciones y demás, llegar a hacerse el planteamiento de reducción de aforos, incluso reducción de horarios, estamos en la mejor disposición de llevar a cabo ese mandato, cumpliendo obviamente con todas las formalidades que tendremos que cumplir, decreto, acuerdos y demás. Y como lo hemos venido mencionando desde que nos llegó esto de la tercera ola, pues en lo que sí concluimos tanto el gobierno del Estado como nosotros es evitar en la medida de lo posible un cierre de nueva cuenta o paralizar el tema económico otra vez en la entidad. Entonces, pues estaremos llevando a cabo todas las medidas pertinentes para evitar el tema del cierre total. Si derivado de la implementación de nuevas medidas no logramos mitigar esta cuestión, pues nos vendríamos obligados a valorar de nueva cuenta, pero no es algo que esté ahorita sobre la mesa. ¿Sería una decisión en conjunto? Como bien dice la alcaldesa, al día de hoy se llevan a cabo los operativos conjuntos con guardia sanitaria, reglamentos, mercados, para estar checando. Sí tenemos ahorita un tema en cuanto a los aforos, el 60% en espacios abiertos, 50% en espacios cerrados. Lo estamos checando, pero tendrá que ser también una medida, si es que se llegase a aplicar en conjunto, como lo señalo, precisamente para seguir en este esquema de coordinación entre ambos palacios y poder mitigar este tema de los horarios. No es una cuestión que hayamos todavía aterrizado en todo bien. Entiendo que es una declaración que apenas hizo el licenciado Flores Amat. Lo estaremos platicando y lo estaremos valorando. Si habrá la ISECA, entrará en vigor el 16 de septiembre a las 3 de la mañana y concluirá el mismo 16 de septiembre, me parece que a la 1 de la tarde, abarcando precisamente el tema del desfile que está programado para llevarse a cabo el 16 de septiembre.